La Contraloría General de la República y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, establecieron hoy una alianza estratégica para sumar esfuerzos en la lucha contra la corrupción mediante el intercambio de información, asistencia técnica mutua y capacitación. Estamos dando el día de hoy un gran paso, un gran paso y demostrar que si trabajamos en equipos vamos a ir reduciendo la corrupción de manera gradual, que es lo que se inspira. Con este acuerdo de cooperación, ambas instituciones se comprometen a trabajar de manera articulada para optimizar sus funciones y fortalecer sus capacidades institucionales que contribuirán a una gestión pública eficiente al servicio del ciudadano. La colaboración entre la Contraloría como ente rector del Sistema Nacional de Control, encargado de supervisar el buen uso de los recursos públicos, y la SUNAT como organismo técnico especializado a cargo de la administración, aplicación, fiscalización y recaudación de los tributos internos del Gobierno Nacional es fundamental para lograr un buen servicio al ciudadano.